¿Qué puedes encontrar en medio de cada mes? El número 15. ¿Y si hay de 31? Ah, pero es que es el promedio. La quincena le pagan a uno los 15 y los 30, entonces la mitad, 15. Días, semanas. No sé, números. 15, para mí, la visita de cada mes. Una E. ¿Una E? Sí, señor, muy bien. Muy bien, felicitaciones. ¿Cuál es la forma correcta de escribir durmiendo? Con un ojo abierto, entonces, y el lápiz con la mano. Sí, con el lápiz y un papel. ¿Los letramos? D-U-R-M-I-E-N-D-U. Con la mano no. Con la mano. Acostado, con los ojos cerrados y en un papelito. En el pensamiento. Ay, no, espere. No, no, no. No me sale de repente. ¿Están despiertas? Sí, están despiertas. Vamos a ver con esta, pues, ¿cómo les va? ¿Qué viene antes de nada? Viene. Cero cuñito rayado. Y el de al tiempo no escuchaba eso. Cero el conjunto del todo. Sí, sí, sí. Las gracias. No, qué parte de mala educación. ¿Por qué un tiranoretz no puede aplaudir? Ay, qué pesada. ¿Por qué tiene esas manos de fuerza? Porque un tiranosaurio red no puede aplaudir. Sí, pues no, visto que los tiranosaurios tienen los manitos como allí, entonces no les alcanza para aplaudir. Ay, no, porque está muerto. No existen, ya no hay tiranoretz. ¡Eh, bravo! Así hace tiranoretz, así lo hace, ya. ¿Qué es lo que hace todo el mundo a despertar? A pagar la arma de los cinco minuticos más. Despertarse. ¿Ya? ¿Cómo es usted? Eso, así, eso. ¡Oh, despertar! Sí, abrí los ojos y quedarse viendo la chancla ahí fijamente cinco minutos. Julia, ¿no ves que se quedó quieta? Mira, no me mueve. No, pero es porque me quedé pensando, pero si no les abrí los ojos, ¿qué será? No, pero ¿qué es eso? Con la imagen. La imagen se quedó paralizada, mira. Ábrale eso. Ábrale eso. Mucho bullying. Y fuera de eso nos saca la lengua, mira, qué grosera. Sí, sí, nos saca la lengua. Sal de la rutina, no te salgas de la línea y conéctate en la nube, la emisora. Radio. Radio.